Estamos terminando el nuevo video de Jessica Simpson y tomamos como inspiración el fútbol. Creo que la imagen de Jessie está un poco desactualizada, un poco pasada de moda y por eso le dije Jessie, niña, si quieres tener un buen lugar en el top 20 de VH1, tienes que hacer algo con el fútbol. Además de dirigirla es un placer, se ve simpaticísima jugando a la pelota. Es tan flexible, tan rápida, como un futbolista. Siempre lo he creído. La música y el fútbol son dos formas de arte inseparables. Esto no es nuevo. Esto lo dijo Pelé en 1970 en la Copa del Mundo en Estocolmo. O en Alemania. Ay, ¿qué importa? Ambos son íconos pop. Jessica, Pelé, Gol.